Y el partido tiene que estar unido para ganar el proceso electoral de 2018. Porque Campeche, porque Campeche se juega todo. Es la elección más importante en los últimos 40 años para nuestro Estado. Porque hoy tenemos un gobierno que es aliado y que es amigo de los campechanos. Necesitamos tener un gobierno que siga respaldando al pueblo de Campeche. Por ello, todos los que estamos aquí, tenemos muy claro que la unidad es la base fundamental. Un partido que escuche, un partido que integre, un partido que sume, pero también un partido que tiene claro que nuestra institución política le ha dado la oportunidad a muchos y luego pretende que se les olvide. Pero el partido tiene memoria. El partido registra y tendrá claro quienes habrán de tener un buen comportamiento en los meses y en los años por venir. Voy a la mitad, iniciando el tercer año de mi administración. Tenemos tiempo y tenemos destino. Hoy son tiempos de sumar y de multiplicar. Pero en el actual está el desempeño de cada uno de los militantes PRIistas. Los militantes PRIistas tenemos que ser los más que promovamos y difundamos las acciones de nuestro partido. No se vale pretender hablar bien del partido en público y luego en privado criticar a nuestro partido. Hoy se tiene que ser militante, simpatizante y jurista todo el tiempo.